El hecho de entrar en administración de empresas y después de continuar la formación respecto al mundo de las empresas es porque, bueno, sí, me gusta, es lo que más me gusta, ¿no? El mundo de la, bueno, quizá no la dirección, a esto puedes llegar en un momento dado, pero sí trabajar más pegado al negocio. Precisamente decía un profesor de la EOI que tuve en el máster, ¿no? Trabajas en una de las industrias que todavía siguen siendo sexys, ¿no? El mundo del automóvil sigue siendo un mundo, bueno, pues a priori más atractivo que otros mundos, ¿no? En el sentido de que nuestro producto es un producto divertido, un producto emocional. No he sido un fanático de los coches nunca, ¿no? Me gusta mucho, pero más que gustarme en sí el coche, me gusta venderlos, el negocio que hay detrás, cómo nos hemos organizado, la trayectoria que uno sigue desde que empieza hasta, bueno, en este caso hasta donde estamos ahora mismo, ¿no? Pues al final, lógicamente, cada paso que das, pues explica en parte el siguiente y lleva un poco al sentido de todo, ¿no? Hace mucho tiempo leía o vi un vídeo de Steve Jobs, ¿no? Que hablaba de cómo se conectan los puntos, cómo las cosas que te pasan en tu vida, que parecen puntos inconexos, acaban llevándote por un camino, ¿no? Mi paso por la EOI es en mi carrera profesional, bueno, no solamente en mi carrera profesional, en toda mi vida, un punto de inflexión absolutamente claro, ¿no? El día que tienes que hacer un MBA puedes elegir solamente uno, porque un MBA lo haces una vez, ¿no? Y tienes que elegir una escuela de negocio, ¿no? Entonces, haber elegido esta como la única en la que yo lo voy a hacer en toda mi vida es algo que es para mí una clave completa, ¿no? Por cómo se hace, por qué se hace y además en mi caso, pues también tengo la suerte o la buena decisión de hacerlo en el momento exacto y preciso, ¿no? Cuando yo hago el MBA he pasado por varios sitios, pero tengo absolutamente claro que, bueno, pues que hay que dar paso adelante y que lo que yo quiero, lo que sigo queriendo es estar en la dirección y estar en la administración de empresas en el concepto más estratégico, ¿no? En la EOI, además, lo que yo aprendí, más allá del contenido de lo que aprendí, es a hacer las cosas de otra manera profesionalmente, es a tomar más riesgos, es a hacer mejores preguntas, de hecho, es hacer más preguntas que dar respuestas, es a analizar la realidad desde diferentes puntos de vista, no solamente desde el punto de vista del que tú eres especialista, sino desde otros en los que no tenías más conocimiento, el hecho de tener una formación global te da también otra serie de puntos de vista. Y yo creo que ese es el verdadero aprendizaje que yo me he llevado de la EOI. Voy a citar al director del máster, Eduardo Sicilia, él dijo el primer día de empezar el máster, aquí hay dos opciones, podéis pasar por encima del máster o que el máster pase por encima vuestro. Tú puedes pasar por encima de las cosas o dejar que las cosas pasen por encima tuyo y que te cambien, ¿no? Al final esto es lo que globalmente te llevas de un máster, ¿no? Y es que si lo decides, y yo desde luego lo decidí así, pasa por encima tuyo y te formatea, y te hace en algunas cosas completamente diferente a la persona que eras antes y en otras mejor. Adquieres una visión más general, fruto de esa visión más general descubres otras partes de la realidad que, bueno, que estaban ahí pero que tú no las veías, ¿no? Por tanto el enfoque cambia, la percepción completa cambia, al cambiar la percepción también puede cambiar tu opinión. Y además, sirva de paso, tú te llevas una enseñanza y es que cambiar, pues eso es algo que hay que hacer. De hecho, la EOI además tiene algo que también la ha diferenciado durante mucho tiempo y es lo mejor del otro, ¿no? Yo recuerdo en el máster, hubo un... dentro del máster había una parte de un programa de coaching. Recuerdo discutir, hablar con mi coach, con Marc, que, bueno, me ayudó muchísimo, me ayudé yo mucho, porque al final ellos son un facilitador de tu propio proceso. Pero yo recuerdo que siempre se planteaba esta dicotomía, ¿no? Es decir, ¿quieres hacer trabajo en la empresa privada? ¿Quieres ese, el edificio de las películas, como te comentaba al principio? O ¿quieres hacer algo por tu cuenta? ¿Te quieres atrever? ¿Quieres empujar, no? Y siempre estaban ahí, siempre había dos futuros, ¿no? Y los sigue habiendo. Nunca sabes por dónde va a ser. Posiblemente los puntos se vuelvan a conectar y te lleven. Aprender haciendo, no tener tantos exámenes, ni tener que memorizar tantas cosas, ni tener que leer grandes ponencias, sino que la propia experiencia te va llevando a adquirir estos propios conocimientos, creo que es algo que a la escuela la lleva directamente por algo que la diferencia con el resto. Y por otro lado, la idea del mundo del emprendimiento y la cercanía hacia la innovación. En la EOI es una muy buena relación, es una relación con mucha confianza, es una relación en la que, por supuesto, hay un maestro, y hay un mentor y hay un alumno, hay un discípulo, pero también hay dos personas que se nutren y que tienen un diálogo, en muchos casos, de igual a igual.